Mis amiguitos, sobre el asesinato de Jocho Fernández, este joven asesinado que hoy es tendencia en la República Dominicana y que esperamos que así lo sea hasta que se haga justicia real y que no se oculte ninguna evidencia de lo que aconteció. Sepan esto, la versión del taxista es desmontable totalmente por cualquier abogado. Así que él dice que el joven Wesley Carmona lo llamó para un servicio bien hasta ahí y que pasó a recoger dos amigos. Hasta ahí está bien. Y que ya cuando llegan al lugar, estos dos amigos se desmontan e inician un robo, a lo cual él se siente sorprendido porque no sabe nada. Tampoco Wesley parece saber nada. Pero donde se daña toda la historia que él cuenta es que si ve que están atracando y que además hay disparos y ellos esperan ahí a las personas que están haciendo tal hecho, entonces ellos son culpables del hecho también o también partícipe. Porque cómo es que si en mi vehículo pasa esto, que dos individuos que yo monte, al que no lo conozca, que van con alguien que sí yo conozco, si ellos hacen esto, cometen un atraco o desafinan, como decimos popularmente, entonces yo lo esperaría. Yo sé que usted no lo esperaría, por lo cual cualquier abogado podría desmontar esta versión de los hechos que busca quitarle cierta culpa a estos involucrados y que después también recuerden que se mandó a lavar el vehículo para ocultar más las evidencias de quienes estuvieron ahí dentro con el tacita. Así que mejore la versión, como decimos. Los dominicanos pedimos justicia y no es que estemos en contra de los imputados para nada, pero necesitamos que cada vez más personas se unan a este grito, ya que la República Dominicana ha sufrido bastante por situaciones como estas.